Con cuatro meses de noviazgo, Cristiano Dahl declaró durante un live en la saga que este año podría darle el anillo de compromiso a Belinda y para el 2021 llegar al altar con la princesa del pop. El querido actor Arturo Peniche será el protagonista en la nueva telenovela del productor Carlos Moreno en Televisa. Aracia Learámbula retomará su carrera como cantante y no solo eso, sino que muy pronto estrenará su nuevo sencillo titulado Malas Noticias. Rodrigo Neme, a quien vimos como Nico en Rebelde, reveló el sueldo que ganaba durante la telenovela de Pedro Damián. Estos fueron las irresistibles de TV Notas.